Hola, hola amigos, bienvenidos a mi cocina. Mi nombre es Yadira. El día de hoy tenemos una receta tradicionalmente mexicana al estilo Veracruz. Un mole de guajolote, pavo o como le decimos en mi rancho, un mole de totol. En el tiempo de diciembre preparaban el mole pero de guajolote. En las bodas o fiestas o en fin de año. Espero y se queden hasta el final de este video. Vamos a preparar este delicioso mole de guajolote. Aquí tenemos los ingredientes. Aquí está el guajolote, ya está cortadito y lavado. Aproximadamente pesó unos 6 a 7 kilogramos. Para poner a hervir nuestro guajolote vamos a usar una cebolla mediana, una cabeza de ajo, 8 pimientas gordas o dulces, 2 hojas de laurel y alguna hierba que tengas en casa. Puede ser orégano o tomillo para ponerlo a hervir. Los ingredientes para nuestro mole van a ser 400 gramos de chile mulato. Yo ya lo tengo desvenado. Este es el chile mulato. El chile mulato es el que es un poquito más negro. Usaremos 50 gramos de chile ancho. Que vienen siendo unos 3 a 4 chiles. Depende de lo grande que estén. 50 gramos de chile pasilla. Que vienen siendo otros 3 o 4 chiles. Yo tengo 80 gramos de chile seco o chile morita. Tengo 80 gramos pero ahí puedes hacerlo a tu gusto. Le puedes poner menos chile. A mí me gusta un poquito picocito. De especias vamos a utilizar una cebolla mediana. Una cabeza de ajo mediana. Que vienen siendo unos 10 ajos. Depende el tamaño de la cabeza de ajos. Vamos a usar 8 pimientas negras. 8 pimientas dulces. 5 clavitos. Usaremos media cucharadita de comino. Y media cucharadita de anís. Usaremos más o menos este trocito de canela. Usaremos un plátano macho. Un tamaño regular. Usaremos 100 gramos de pasitas. Y de las semillas usaremos 50 gramos de ajonjolí. 50 gramos de nuez. 50 gramos de semilla de calabaza. 50 gramos de cacahuate. Y 50 gramos de almendras. Si no tienes con que pesar. Es aproximadamente media taza de una taza de tamaño regular. 50 gramos de galleta de animalito. Dos tortillas doradas. Y también usaremos chocolate. Ahí va a depender del gusto. Eso vamos a verlo al final. Y vamos a usar también azúcar morena. Vamos a colocar nuestro guajolote. Nuestro pavo. A hervir. Que el agua cubra toda nuestra carne. Vamos a esperar a que empiece a hervir. Para limpiarlo. Y después agregaremos los olores que va a llevar. Ya ha empezado a hervir. Vamos a limpiar nuestro caldo. Ha pasado media hora desde que empezó a hervir. Ahora voy a agregar la cebolla. La cabeza de ajo. Pimientas y laurel. Y la ramita de olor. Ahora agregaremos sal. Cucharada y media de sal. Vamos a dejar hervir nuevamente. Tapamos. Ha pasado hora y media aproximadamente. Desde que está hirviendo. Pues ya está cocidito. Vamos a apagarle. Para que no se nos vaya a recocer. Todavía lo vamos a poner en el mole. Estuvo hirviendo por hora y media aproximadamente. Ya está listo. Vamos a apagarle. Empezaremos a dorar nuestras semillas. Yo voy a empezar con la almendra. Vamos a retirar nuestras almendras. Ya están listas. Y vamos reservando. Y seguimos con la nuez. Hay que hacerlo a fuego bajo. Ya que está nuestra nuez. Vamos a retirarla también. Y vamos a ir reservando. Vamos a dorar el capacuate también. Enseguida ponemos la repita. Ya que está la semilla de calabaza. Vamos a reservar también. Ahora vamos a dorar el ajonjolí. Este tiene que ser a fuego bien bajito. Porque si no se nos quema. Tenemos que moverlo constantemente. Y alumbre muy bajita. Vamos a esperar a que agarre un color cafecito. Ya que la ajonjolí está de este color. Vamos a retirarlo también. Vamos a dorar las especias. Voy a poner el anís. Las pimientas. Los clavitos. Y el comino. Tiene que estar a fuego lento. Para que no se nos vayan a quemar. Y también vamos a poner la canela. Retiramos primero el anís y el comino. Porque se doran más rápido. Ya que está todo dorado. Vamos a retirar. Pasaremos con nuestros ajos y cebolla. Igualmente lo vamos a poner a dorar en el comal. Ya que está nuestra cebolla y ajo. También vamos a reservar. Más o menos así nos tiene que quedar la cebolla y nuestro ajo de asados. Pasaremos a dorar nuestras pasitas. Ya que están doradas vamos a reservar. Ahora que tenemos toda la semilla ya dorada. Y también las pasitas. Las vamos a poner juntas. Yo lo que hago. Les doy una ligera enjuagada a las pasitas. Porque a veces tienen tierrita. Agregamos los demás condimentos. Que doramos. Y lo vamos a poner a remojar con agua caliente. O ya sea caldo. Y lo vamos a dejar aquí remojando. Un buen rato. En lo que tenemos los demás ingredientes. Para que de esta manera se vaya suavizando todo lo que es la semilla. También agregaremos la tostada. La vamos a agregar también aquí para que se vaya remojando todo junto. Y vamos a reservar. Pasaremos a dorar nuestros chiles. Aquí hay que tener bastante cuidado. Hay que voltearlos. Muy rápido. Para que no se nos vayan a quemar. Tenemos que estar dando vueltas. Así vamos a dorar todos nuestros chiles. Ya que cambia de color. Quiere decir que nuestro chile ya está. Así se va a poner el color del chile. Cuando ya esté en su punto para retirarlo. Así vamos a ir reservando todo nuestro chile. Es muy importante que tu lumbre esté a fuego bajo. Para que no se te vayan a quemar los chiles. Tenemos que estar así. Volteando, volteando. Quede bien doradito. Y cuando se enfríen los chiles. Entonces te vas a dar cuenta que prácticamente se desmoronan cuando los apachurras. Cuando los aplastas. Es porque están bien, bien doraditos. Por último estamos dorando los chiles morita. Igual hay que dorarlos y voltearlos rápido. Para que no se nos vayan a quemar. Cuando se empiezan a inflar. Quiere decir que ya están listos para retirarse. Ya tenemos todo nuestro chile dorado. Nos damos cuenta que el chile está bien doradito cuando lo agarramos. Y prácticamente se desmorona en las manos. Por aquí tengo agua hirviendo. Agregaremos los chiles morita. Tapamos y dejamos hervir por 5 minutos. 5 minutos después de que pusimos los chiles morita. Vamos a agregar los demás chiles. Yo les doy una enjuagadita antes de ponerlos al agua caliente. Ya que tienen poquita tierra. Vamos a sumergirlos en el agua. En este punto vamos a apagar la lumbre. Solamente los vamos a dejar hidratándose en el agua ya hirviendo. Los chiles morita los puse primero porque esos son un poco más duros. En cuanto pongamos los demás chiles, lo que es el mulato y el pastilla, tenemos que apagarle a la lumbre y taparlos. Los dejamos hidratando por unos 10 minutos. En aceite caliente vamos a pasar a freír las galletas. Se las vamos volteando. Tiene que ser suficiente aceite para que no se te quemen a fuego medio bajo. Y en este mismo aceite pasaremos a freír nuestros plátanos. Queremos que nos quede más o menos de este colorcito. Ahora sí reservamos. Ahora vamos a pasar a licuar. Empezaremos por las especias y la semilla. Y agregaremos caldo. El necesario. Yo estoy poniendo dos tazas. Vamos a pasar a licuar. Ahora pasaremos a licuar la galleta y el plátano. Agregamos una taza de caldo. La galleta y el plátano no lo vamos a colar. Ahora pasamos con nuestro chile y agregamos caldo. Una taza o lo que sea necesario. Ya está lista nuestra salsa. Más o menos nos queda así de espesita. Vamos a pasar a guisar nuestro mole. Aquí va a ser opcional. Puedes agregar aceite o puedes poner manteca. Yo voy a usar aceite. Estaré guisando con media taza de aceite. Ya que está caliente nuestro aceite o manteca vamos a agregar las especies. Dejaremos unos tres minutos para agregar el chile. Y ahora sí, vamos a empezar a revolver. Ahorita no vamos a parar de mover porque esto se pega. El tiempo para sazonar va a ser aproximadamente una hora, hora y media. Para que un mole nos quede bien rico depende mucho del sazón que tú le des. Tenemos que sazonarlo perfectamente. Si es la primera vez que pasas por este canal, amigo o amiga, te invito a suscribirte. Estamos subiendo recetas cada semana. Recetas tradicionales mexicanas. Recetas de mi estado, de Veracruz, de mi región. Espero les guste esta receta y la preparen en casita. Algo muy importante, amigo o amiga, no se les olvide dejarme su like. Si les gusta la receta, ya que para mí es muy importante porque de esta manera YouTube recomienda mis videos y yo puedo llegar a más personas. Si les gusta el video, pues que me dejen su like, que compartan y activar la campanita para que les llegue notificación. Ha pasado una hora. En este punto vamos a agregar el chocolate para empezar a darle más sabor y seguiremos moviendo. Estoy poniendo tres tablitas de chocolate, de esas de ruedita. Voy a poner una cucharadita de sal. Recuerden que la sal es al gusto. Ahora agregaremos tres cucharadas de azúcar. En este lugar vamos a agregar caldo, tres tazas de caldo, dos cucharadas y medias de sal. Pero recuerden que esto es al gusto. Y lo acompañaremos con un arrocito blanco. Tradicionalmente así se acompaña allá en Veracruz, allá en mi rancho. Ha llegado la hora de probar. Riquísimo. Bueno amigos, aquí quedó nuestra receta de mole. Espero y les guste y la puedan preparar. La verdad está súper, súper delicioso. Gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Si les gusta el video, les pido que me regalen un like. De esa manera me ayudan a mí porque YouTube puede recomendar mis videos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.